Familia Niners sean todos bienvenidos a Canal 49, primeramente desearles un feliz año a todos, lo mejor para el 2023, despedimos este 2022 con muchas noticias, alegres por la temporada que nos están dando los 49ers y esperemos que vengan mucho mejores cosas. Ya saben que pueden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y también estoy en TikTok así como Canal 49 Oficial y en Twitch como Canal 49. Denle click al botoncito de unirse, vuélvanse miembros dorados de Canal 49, participen en las rifas que hacemos mes con mes de mercancía de los 49ers se viene el sorteo del Día de Reyes para Enero, también pueden utilizar los stickers, hay nuevos, revísenlos y disfrútenlos y gocen de todos los beneficios que es ser miembro dorado de Canal 49. También está el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49, esta plataforma dedicada a los San Francisco 49ers en español. Vámonos de lleno con el contenido, hay muchas cosas de que hablar, los 49ers van por su novena victoria al hilo contra las Vegas Riders, así que prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! 8 victorias consecutivas Algo que no sucedía desde aquí el 2019 cuando los 49ers comenzaron invictos las primeras 8 semanas de aquella temporada. Aquel año además de los rivales de división, también nos tocó enfrentar equipos como Carolina, Washington, Nueva Orleans, Atlanta o Tampa Bay y aunque fue en pretemporada también a Kansas City. Hay muchas similitudes con este equipo y el de 2019, año en el que llegamos al Super Bowl, con la diferencia de que este equipo en 2022 luce más sólido, más poderoso y más peligroso. Esta defensiva no cree nadie, no le tiene miedo a nadie. Esta defensiva está entrando en la categoría de las mejores de todos los tiempos de la NFL, pues con apenas 15.3 puntos permitidos en una temporada de 17 encuentros, jugando contra ofensivas como Miami, Tampa Bay, Seattle o los Chargers, es más que sobresaliente. La mejor en yardas permitidas por encuentro, la mejor contra la carrera, la mejor en yardas permitidas en primer down, la mejor en puntos recibidos y algunos primeros lugares más hacen que esta unidad esté pasando a la historia desde ya. A eso agreguemosle un ataque, que desde que llegó Christian McCaffrey se ha vuelto mucho más explosivo y contundente, y que desde la incorporación de Brock Bordy a los controles, la ofensiva gambusina promedia 31.5 puntos por encuentro. Desde la semana 13, San Francisco tiene un diferencial entre puntos anotados y permitidos de más 15, y ningún equipo en la NFL se les compara en este aspecto. Los 49ers van a la alza semana tras semana, los playoffs están cada vez más cerca, y es imposible no sentirse emocionado con lo que todos estamos presenciando. Los commanders fueron una dura prueba y así se esperaba. Una defensiva que es 4 general, 7 contra el pase, 13 contra la corrida, y que recibe apenas 20 puntos por juego, tenía que ser complicada de enfrentar, pero aún así se comieron 37 puntos de la ofensiva gambusina. Por otro lado, una ofensiva que no es tan buena y que promedia 19 puntos por encuentro nos metió 20. Lo del sábado pasado no fue para nada un día de campo, hice una prueba o un cáliz de lo que serán los playoffs al menos en la ronda de comodines y divisional. Una primera mitad realmente complicada con un ataque de los 49ers que salvó la escapada de Ray Ray McLeod, no encontró caminos para generar puntos, y una defensa heroica que solo permitió 7 después del error de Jennings, cerrándose en zona de gol y dejando el marcador empatado al medio tiempo. La segunda mitad fue otra historia y se generaron 30 puntos en conjunto, la ofensiva avanzando y la defensiva generando las oportunidades para hacerle la vida más fácil a Shanahan y su ataque, con dos anotaciones de Kittle, una de McCaffrey y tres goles de campo de gol. Se sentenció la victoria de los Niners 37-20 en el Levi's Stadium sobre los Commanders de Washington. San Francisco pasa por su mejor momento y la idea de Shanahan es mantenerlo de aquí en adelante. Por su destacada actuación con 120 yardas en seis recepciones, dos touchdowns, promediando 20 yardas por atrapada y su increíble labor en bloqueos, el señor cero miedo, George Kittle, es el jugador dorado de la semana 16 en Canal 49. El lenguaje corporal de Brock Purdy dentro del campo sinceramente da miedo. Su temple, confianza, manejo de la ofensiva, toma de decisiones y resultados deben tener muy preocupados a muchos equipos de la NFL. El chico de Iowa State está manejando esta ofensiva como si llevara los mismos años de Garópolo y francamente en estos cuatro partidos que lo hemos visto, con muchos mejores dividendos que el señor Jimmy G. Y ese lenguaje corporal de Purdy es el del equipo en general. Un equipo que a veces parece hasta sobrado por la confianza que demuestra cada uno de sus elementos dentro del terreno de juego. Esta ofensiva está promediando 25 puntos por partido en la temporada y la defensa solamente permite 15, es decir, un diferencial de más 10. Tenemos al mejor cazador de cabezas en la liga con 17.5 capturas y muy posible defensivo del año en Nick Bosa. Tenemos la mejor defensa de la liga que en este momento es tercera en diferencial en cuanto a balones robados con más 8. Una ofensiva que sin Divo Samuel y Elaya Mitchell es capaz de meterle 37 puntos a la cuarta mejor defensa de la liga y no me quiero imaginar cuando regresen estos hombres. Tenemos en Talano Fanga, George Kittle, Nick Bosa, Trent Williams, Kyle Juszczyk y Fred Warner a 6 elementos de Pro Bowl y deberían de ser más. Un head coach que al parecer con Purdy ha podido abrir su playbook de una manera que no habíamos podido ver y con la incorporación de Christian McCaffrey pareciera por momentos imparable. Con un Demeco Ryans que ha armado una defensa única e incomparable en este momento y unos equipos especiales que de verdad lo están haciendo más que bien. Todo el equipo luce engranado, en la misma sintonía, motivados, unidos y con la visión puesta en un solo objetivo ganar el Super Bowl de una vez por todas. Ya lo dije en el podcast y lo vuelvo a decir, este equipo está para ganar el Super Bowl. En este momento no hay equipo que esté jugando al nivel de los Niners y si las cosas caminan como hasta ahora, no veo por qué no podamos levantar el Vince Lombardi por sexta ocasión. Así que sigamos con el mantra eterno, un juego a la vez, que para llegar a la meta hay que ir paso a paso. Cada vez faltan menos y el primero y más importante en este momento es el siguiente, Las Vegas Riders. El top 5 de la victoria sobre los Commanders y octava al hilo de los 49ers. Disfrútenlo. Así queda la división oeste de la conferencia nacional después de 16. El análisis de los Raiders y cómo llegaron a la temporada 2022 está en la galería de Canal 49. Vayan a checarlo y regresan para ver lo que nos ofrecen para la semana 17. De todos modos, les dejo el link aquí arriba para que lo chequen. Pero entremos de lleno con la revisión de los de Las Vegas y cómo se encuentran en este momento. Los malosos tienen récord de 7 ganados y 8 perdidos. Son tercer lugar en el oeste de la americana y aún tienen posibilidades de meterse a los playoffs. Pero necesitan ya no perder y una serie de combinaciones para lograrlo. Como sea, estoy seguro que lo van a intentar a como dé lugar. Su ofensiva en este momento es la 14 general de la NFL, la 13 por aire y la 15 por tierra. Pero ojo, que cuentan con Josh Jacobs, quien fue llamado al Pro Bowl como el líder corredor de la liga con 1.539 yardas totales y esa ni yo me la esperaba. Además de un viejo conocido nuestro y ex Green Bay Packer con Devante Adams. También convocado al Pro Bowl, que es el quinto mejor receptor de la NFL con 1.290 yardas totales. Un ataque que promede a 23.2 puntos por partido no debe ser tomado a la ligera. Porque además en Darren Waller tienen una ala cerrada muy confiable. A la defensa es donde tienen los problemas, pues son la 25 general de la NFL, la 27 contra el pase y la 15 contra la corrida. Además permiten 23.3 puntos por partido, es decir, anotan lo mismo que reciben. Max Crosby, otro Pro Bowler, será el punto de atención para la línea ofensiva de los Niners. Pues sabemos de su agresividad e inteligencia para ir por los mariscales de campo y contra la corrida. Además claro, de otro viejo conocido ex Arizona Cardinal, Chandler Jones. Para los 49ers la protección que le puedan dar a Purdy contra una de las peores defensas contra el pase será fundamental. Y general Yardas Terrestres ayudará en esa misión. A la defensa Carr será una prueba complicada, ya que este tipo de mariscales escurridizos y con experiencia pueden ser peligrosos al más puro estilo de Marcus Mariota que ya nos la aplicó con Atlanta. Así que para nada será un juego sencillo. Para San Francisco la motivación de poder jugar un segundo juego en casa en playoffs y tal vez un tercero debe ser el motor que los guía a la victoria esperando que los Vikings que enfrentan a Green Bay a la misma hora caigan y poder subir por el momento a segundo lugar en la conferencia nacional. Un juego que no será nada sencillo. Las Vegas juegan con un sentido de urgencia y San Francisco no puede permitirse perder la motivación y el ritmo que llevan desde hace ocho semanas. Una vieja rivalidad de la Bahía, esta vez en Las Vegas para cerrar el 2022 con la novena victoria al hilo de los 49ers. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia, participar en los sorteos, usar los stickers y gozar de los beneficios denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. Coniners. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. El botón de gracias está activo. Denle clic y sigan apoyándonos en Canal 49. Se los agradecemos de todo corazón. En Pablo Damos volvimos a quedar tablas. Ocho aciertos y ocho errores para un acumulado de 136 a 107. Vamos por la semana 17. Jueves por la noche los vaqueros de Dallas que todavía tienen esperanzas de alcanzar a las águilas visitan a los titanes de Tennessee que están peleando por algún lugar en los playoffs y quitarle el título de la división a los jaguares y quitarle el título de la división a los jaguares. Van a ganar los vaqueros. Ya el domingo los cardenales visitan a los halcones negros. Los cardenales están eliminados y los halcones están peleando todavía increíblemente por un lugar en playoffs. Van a ganar los halcones negros. Los osos de Chicago, también eliminados de la contienda, visitan a unos leones que también rasguñan algún lugar en los playoffs. Voy con los leones. Los sorprendentes jaguares de Jacksonville, que son líderes del sur en la americana, visitan a los texanos que ganaron la semana pasada. Parece que podría ser un juego muy interesante que van a ganar los jaguares. Luego los broncos, que son un infierno, están eliminados y han corrido a su head coach. Visitan a unos jefes que ya tienen todo en la bolsa. Van a ganar los de Kansas City. Los delfines, que pelean por un lugar en los playoffs, se meten contra unos patriotas que también están intentando meterse a la contienda. Sin embargo, voy con los delfines. Luego los Colts, que no encontraron el rumbo esta temporada, visitan a los gigantes, que están dejando pasar oportunidades. Sin embargo, creo que ganarán los de Nueva York. Los Santos de Nueva Orleans, que se aferran a un lugar en los playoffs, visitan a las águilas, que ya tienen todo. Una victoria los pondría como el número uno de la conferencia nacional. Sin embargo, un descalabro los meterían a prietos. Voy con las águilas. Luego las panteras visitan a los bucaneros de Tampa en el intento de robarles el título de la división. Sin embargo, creo que van a ganar los bucaneros. Los Cafés de Cleveland visitan a los Commanders, que vimos no son cualquier plan. Van a ganar los Commanders. Los Jets de Nueva York, que también están peleando un lugar en los playoffs, se meten contra unos halcones marinos necesitados también de una victoria. Van a ganar los de Nueva York. Luego los vikingos, que se aferran al segundo lugar de la nacional y aún tienen esperanzas del primero, visitan a los empacadores que ya están prácticamente jugando playoffs. Le voy a los empacadores y van a ganar. Luego los Rams, que ya están eliminados, pero apalearon a los broncos de Denver, se meten contra los cargadores en Los Ángeles. Un duelo angelino que creo que van a ganar los cargadores. Domingo por la noche y un buen duelo en el norte de la Americana. Los acereros visitan a los cuervos. Vieja rivalidad que creo van a ganar los cuervos. Último lunes por la noche de la temporada regular. Y los Bills de Búfalo se meten contra los bengalíes de Cincinnati en un juegazo de playoff adelantado. Creo que van a ganar los bengalíes. El resultado de los 49ers contra Las Vegas lo vieron ayer en Twitch y lo verán este sábado en Canal 49. La Faithful Mundial. La sección de ustedes y para ustedes. Sigan mandando sus imágenes a la dirección de correo que aparecerá en la pantalla. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Go Niners. 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 Gracias por ver el video. 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 Y llegamos al final de Canal 49. Gracias por ver el video. Y ya lo saben...